Y ahora hablando de la villa, vamos a ver, Guarachín, ¿sigues por ahí? ¿Sigues divirtiéndote en la Villa Juguetón? ¿Dónde andas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De verdad, qué increíble y qué bonito está My Little Pony aquí en la Villa Juguetón porque este año, recuerden que hay dos mundos. El mundo de My Little Pony donde estoy en este momento, donde los chiquitines, bueno, no los chiquitines, desde un año hasta 99 años pueden disfrutar de esta Villa Juguetón que está preciosa. Ya me imagino cómo estará Guarachín allá con los Transformers. La verdad, los invitamos, vengan aquí a TV Azteca, en frente está el contenedor. Como todos los años dejamos nuestro juguete, pero ahora es dos por uno porque la Villa Juguetón tiene dos mundos, el mundo de Transformers y el mundo de My Little Pony que este año está increíble. Felicidades a TV Azteca, a Juguetón, al Jefe Garralda y a todo mundo porque quedó increíble. A ver, Guarachín, ¿cómo la estás pasando allá en el mundo Transformers? Sí, Guarachín, sí, sí, sé que te la estás pasando de maravilla, pero ¿qué crees? Yo aquí en el mundo de Transformers me la estoy pasando increíble. ¿Y qué crees que me acabo de encontrar? Mira nada más, para echarme unas buenas carreras. Prepárate, Checo, ahí te vamos, ahí te voy. Órale, listo, ahora sí, listos. Y vámonos, vámonos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hazte para allá, Bestappen! ¡Hazte para allá, Bestappen! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hamilton, quítate, Hamilton! ¡Ándale, Checo, ahí te voy, Checo! ¡Eso! ¡Ay, está padrísimo! ¡Vengan a la Villa Juguetón! ¡Oh, oh! ¡Ay, Guarachón! Espero que no tengas licencia de conducir porque lo estás haciendo bastante mal. Pero como lo pudieron ver exactamente, son dos mundos, el mundo de Transformers y el mundo de My Little Pony. Ustedes al momento de llegar a la Villa Juguetón podrán decidirlo. Si la familia, los papás se quieren ir al mundo de Transformers, los niños al de My Little Pony o viceversa, los dos mundos al final se fusionan para regalar millones de sonrisas.